André, pues, hombre. Nada más veo tus chapitas, mujer. Porque aprietas los ojitos y no me los dejas ver. Ya tengo un jacalito donde podremos vivir. Y muy solos y juntitos, ay, nos podremos querer. Esta ribada en la loma, está entre el verde maizón. Y muy cerquita del río, pa' que tú puedas lavar. Ya tengo un jacalito. Y muy cerquita del río, pa' que tú puedas. Y muy cerquita del río, pa' que tú puedas. Y muy cerquita del río, pa' que tú puedas. Estar bendito por una blanca paloma.